¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Descubren los puntos más profundos de cada uno de los 5 océanos. Hace poco se da una noticia brutal, y es que tras meses de investigaciones, un importante grupo de científicos, por fin, logró encontrar la información precisa y corroborar los puntos más profundos de los océanos. Y lo que encontraron ahí es fascinante. La expedición se llama Five Dips, y con tecnología nunca antes vista, mapeó a detalle el fondo marino del planeta. Es así que encontró el punto más profundo del océano Pacífico, del océano Atlántico, del océano Índico, del océano Ártico y del océano Antártico. Y aunque algunos de esos lugares ya se conocían, como la Fosa de las Marianas, que tiene 10.924 metros de profundidad, hay otros que sí eran desconocidos, y otros que causaban una gran incertidumbre. Por ejemplo, durante años, el océano Índico había sido investigado, y había dos puntos, los cuales se creían eran muy profundos, pero no se sabía cuál de los dos era el más profundo. Uno era cerca de Indonesia, que era la Fosa de Java, y el otro una fractura al suroeste de Australia. Al final se descubrió que Java era el punto más profundo en ese lugar, incluso mucho más profundo de lo que se pensaba. Por su parte, en el océano Antártico, hay una depresión llamada Abismo Factoría, la cual se encuentra a 7.432 metros de profundidad. Muy cerca de ahí, en la misma fosa, se encuentra el Abismo Meteor, de 8.265 metros, pero este le pertenece al Océano Atlántico. Y hablando del Océano Atlántico, el lugar más profundo se llama Abismo Bronson, que se encuentra en la fosa de Puerto Rico, y tiene una profundidad de 8.378 metros. Eso sí, la expedición confirmó que el lugar más profundo de la Tierra es el Abismo de Challenger, en la Fosa de las Marianas. Es el lugar más profundo del Pacífico, con 10.924 metros. Ahora bien, lo que encontraron los investigadores en esos lugares tan profundos es que hay vida. Y hay algunos animales que incluso nunca han sido vistos. O también animales que pareciera no deberían estar ahí. Por ejemplo, se encontró una medusa a 10.000 metros de profundidad, o un calamar a 6.500 metros. Y es que tal vez ya lo hayas escuchado, pero realmente el ser humano conoce más del espacio que de las profundidades del mar. Y es que el océano guarda muchísimos secretos. Además, hay algo que casi no nos enseñan en la escuela, que dentro de los océanos hay muchos mundos. Y es que estos están divididos en capas, desde la más superficial hasta la más profunda. Y los animales y las plantas que viven en una, no viven en la otra y viceversa. Incluso para estos animales marinos, cambiar de capa les puede costar la vida. Y es que las características de cada capa son muy diferentes, ya que cambia la presión y la temperatura. Entre más profunda es una parte del océano, hay mucha más presión y hay mucho más frío. Pero por lo menos ahora, ya conocemos esos cinco puntos muy profundos. El abismo Molloy, en el Ártico, con 5.551 metros. Luego, en el Océano Índico, a 7.187 metros de profundidad. Un lugar todavía sin nombre dentro de la fosa de Java, es el punto más profundo de ese océano. En el Océano Antártico, es una depresión llamada Abismo Factorial, con 7.432 metros de profundidad. En el Océano Atlántico, el abismo de Bronze, de 8.378 metros. Y por último, en el Océano Pacífico, el abismo de Challenger, dentro de la fosa de las Marianas, a 10.924 metros de profundidad. Para que te des cuenta qué tan profundo es esta, ahí cabría por completo el Monte Everest, el cual mide tan solo 8.234 metros. Y todavía sobraría espacio. Así de profundo es el océano. Ahora que conoces esta, te das cuenta lo alucinante que es este mundo, y que todavía tiene muchos misterios sin resolver. Increíble, brutal, pero cierto. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te prometo, te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.